Bueno, hoy justamente estuve conversando una conversación interesante con el administrador del Banco Agrícola, el ingeniero Fernando Durán, en torno al programa aquel que anunció el Poder Ejecutivo de abaratar los precios del campo al colmado, de la canata básica, con ese programa del campo al colmado, con 16 productos que él mencionó, entre ellos el arroz, los huevos, la yuca, los plátanos, en fin, y algunos que son industrializados. Pero en honor a la verdad, no me convenció de que ese programa sea factible como ellos lo han concebido. Él dice que van a hacer un almacén paralelo en Mercas Santo Domingo, nada más con los productos que ellos van a captar mediante varias cooperativas agrícolas, que van a firmar un acuerdo de abastecimiento con el Banco Agrícola, y el Banco Agrícola lo va a financiar, pero que la comercialización de esos productos, para traerlos del campo a Mercas Santo Domingo, va a ser a través de una red de camiones que va a subsidiar el Estado directamente. Y que la red de Mercas Santo Domingo, a lo colmado, lo va a tener a cargo Inéspre. Dice que en el país hay 190 mil colmados a nivel nacional, y que ellos van a hacer un plan piloto a partir del día 15 del próximo mes de mayo, en los Alcajrizos y su cruce. Y esos 250 colmados de esa zona, ellos van a tratar de ir perfeccionando el programa hasta hacerlo óptimo y lograr irlo ampliando a nivel nacional. Mire, don Freddy, eso suena muy bonito. Esto es hermoso. Él no me convenció a mí. Yo lo primero que le digo es la primera pregunta que yo le hago al propio presidente. Mire, ¿usted va a sacar del mercado a todas esas personas que trabajan ahí? ¿Cuántos, cuántas, haga el cálculo de cuánta gente ha hecho inversiones de camiones que tienen ayudantes, de guagua, de motoneta, y todo lo que hay que utilizar para llevarle la mercancía a cada uno de esos colmados, que tienen que tener una rutina diaria, rápida? Eso implica una inversión impresionante. Y además, lo primero es la cantidad de gente que hay que votar, que hay que dejarla sin trabajar. La cantidad de personas que han hecho inversiones en camiones, que se van a quedar sin trabajar. ¿Usted va a resistir eso ahora en una época electoral? Y luego, para usted montar esa logística de 190 mil colmados. Usted sabe la cantidad de camiones y de gente, y de guagua, y de camionetica, y de motoneta, y de motores, que usted tiene que invertir. Lo que se va a invertir, se tiene que invertir en pedernales para hacer un atractivo turístico, en carretera, en acueducto, en energía eléctrica, en puertos, en aeropuertos, es menos que lo que hay que invertir en eso. Mucho menos, mucho menos que lo que hay que invertir en eso. La secuencia, la dinámica que hay que trazar. Señor, eso... Sí, el programa como que no fue bien pensado, porque eso de involucrar, por ejemplo, agricultura con la cooperativa para organizarla, a INEPE para hacer la logística del mercado hacia lo colmado, y el agrícola para el financiamiento. Eso como que no me cuadra, como que ahí hay una dispersión. Yo hubiera utilizado más el INEPE como institución que tiene una red de distribución, conoce más o menos el ambiente de cómo se distribuyen esos alimentos, porque lo ha hecho durante mucho tiempo. Mire, don Fred, oiga. Usted sabe, para la zona este, para la zona este, yo quiero que puedan interpretar esto que yo quiero decir. Para, para, mire. Vuelvo y reitero, yo trabajaba en Coca-Cola. Coca-Cola, un refresco, no tiene jamás la rotación de inventario que tiene... El arroz. El arroz. El plátano. Y cada uno de los productos, lo que entonces... Porque se consume en diario. Yo puedo durar, yo duro fácilmente una semana que no me debo un refresco. Y duro un año. Y duro meses. Ahora, yo todos los días soy como arroz, carne, vegetales, plátano, yuca. Esos son productos cuyo movimiento de inventario tiene que ser mucho más dinámico que los refrescos. Usted sabe, y además la capacidad, por ejemplo, de almacenamiento. Un cliente te compra mil cajas y tú refrescas un día y duro un mes sin pasar por ahí. Un colmado no tiene capacidad de almacenar mil cajas de arroz. Tiene que surtirse diario. Mil libros de arroz. Se tiene que surtir diario. Entonces, esa dinámica, esa dinámica de lo colmado, del rancherismo, pero por Dios, lo va a hacer el Estado. Si de aquel lado, en la zona este, cuando yo trabajaba ahí, que la zona este, Santo Domingo Este, era mucho más pequeño de lo que era esa hora. Habían como 50 rutas, como 50 camiones. Y cada camión, cada camión tenía un prevendedor, un chofer y dos ayudantes. Y a veces tenía tres. No, no es difícil. Aparte de eso, aparte de eso, yo puedo, en un camión que cuesta muchísimo dinero, no tomando una cosita. Yo, al final de la conversación, yo le dije, ingeniero, yo le deseo suerte, pero yo no le veo factibilidad a ese programa. Pero hay otra cosa. Mira, mira otro detalle. Yo estoy hablando de camiones, camiones para refrescos solamente. ¿Qué pasa? Que tú no puedes llevar pollo en el mismo lugar que tú llevas cátano, o llevas arroz, o llevas huevo. Hay productos que no se pueden juntar con los otros. Los vegetales son productos especializados que necesitan una... Eso es un disparate. Señora, hasta mañana. Gracias. Gracias.